Zapata para mí es mejor jugador que Rivero, por ejemplo, Miller, mejor jugador de largo, en el caso de Ricardo, de largo, y de otro lado, el demonio, más jugador para mí, el mismo Ruiz, en la mitad ni digamos, cualquiera de los dos, a cualquiera de los dos, no le da ni los tobillos a Junior Ceballos, que Junior jugaba como doble volante ahí, doble cinco, tranquilamente, y le daba mucho más salida. Cuánta falta le hace Junior ahora, sobre todo en la zona 14, que es la zona de la media luna del área, con cuánta gente pisa en Melec, esa zona, está Castelli, quién más, Ricaurte está atrás. Se han traído solo a Meli, a Herve, para recuperar y tener la pelota y no saber qué hacer, porque enseguida se la dan a Ricaurte, y peor, con la poca capacidad que tiene el colombiano, es indudable que no va a funcionar el equipo. O sea, el problema aquí es que el nexo entre los...